Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Continuando con su programa Consejera Empresarial, ahora tocaremos un tema también importante, pero ha sido un poco descuidado porque el enfoque de la figura sobre la simulación de actos se ha centrado únicamente, hablando del 69B, sobre los EFOS, las entidades que facturan operaciones simuladas. Pero, ¿qué pasa con los EDOS? Y no los EDOS que propiamente lo están haciendo con la intención de tener un botín que se llama IVA, sino de aquellas personas que accidentalmente, porque es una realidad, llegan a operar con entidades que fueron calificadas como EFOS. Es decir, vamos a hablar de los EDOS accidentales. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque esta recomendación y esta temática que vamos a tener aquí con la maestra específicamente es para tener los cuidados que, aunque no es un mandato de ley, es una prevención. Y nuestro programa es de consejería, y eso es lo que tratamos de hacer. Y bien, le damos la bienvenida a la maestra Gabriela. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, por estar aquí, haber llegado muy alegre para esta plática. Muy bien. Bien, entonces, maestra, primero hagamos un contexto muy, así, sumario sobre la conclusión de la declaración de un EFOS, para irnos ahora a hablar del tratamiento del EDO. Pues mira, Adrián, el principal problema que tenemos ahorita en materia fiscal con la simulación fiscal del 69B, no necesariamente son las empresas que facturaron, que claro que sabemos que ahí hubo un delito. Pero como tú lo comentaste, hay muchos contribuyentes que están en una situación en donde accidentalmente traen una simulación fiscal o un proveedor que está publicado. Lo importante es saber en el tiempo que nos está dando Hacienda qué es lo que tú tienes que entregar para desvirtuar esa simulación fiscal. ¿Qué es lo importante que tú como empresa ahorita y hacia atrás tendrías que tener de documentación o de soporte? Sí, mira, maestra, aquí es algo bien importante, porque ya nos ha tocado casos que inclusive, valga la expresión, accidentalmente detectamos que nuestro cliente está teniendo relaciones comerciales con un EF potencial o ya un EF. Resulta que en alguna ocasión, pues, demandamos por incumplimiento de un contrato. Al ir a buscar, pues, nos dimos cuenta de que no existía, hicimos algunas otras acciones administrativas y llegamos a la conclusión de que estábamos con un EF. Posteriormente salió publicado y, bueno, pues, estamos atendiendo ese asunto. Y el cliente verdaderamente compró las estructuras, están las estructuras y hay un segundo contratista que concluyó el servicio, valga, inconcluso por este primer proveedor. Entonces, este tema, quiero que quede claro que no es para recomendarles a mal, es al contrario, es prevenir, porque de repente no integramos bien diligentemente nuestros expedientes para poder tener cuidado. Muy bien. Entonces, maestra, ¿cómo vamos a pasar a hacer una integración para cuidar? Vamos a hacer la preventiva. ¿Cómo integro? Y después, la correctiva, cuando yo tengo el 69B encima. Muy bien. Pues, la preventiva, lo importante sería tener los contratos, pero no solamente un contrato simple, sino también identificar quién es la persona con la que estás trabajando. Pudiera ser con su acta, con las cifras de los representantes, si es que te las quieren dar, sino lo que puedes hacer es certificar el contrato, pero un contrato certificado solamente te da fecha cierta. Si tú haces una certificación de hechos, estás ya validando que efectivamente estuvieron en ese contexto y que la operación existe. Entonces, eso sería importante. Como no sabemos si tu proveedor va a ser o no un EFO o puede ser accidental, no escatimar en este tipo de gastos, sobre todo cuando no tienes la certeza de si la persona no está teniendo transparencia fiscal en sus números. Eso sería una cuestión. Y fíjate que, fíjese que algo que a mí me preocupa y sobre todo lamento porque sale completamente del plano de la doctrina civil es tener que revestir el acto con alguna fe pública, bien lo dice, con una ratificación en aras de mi propia seguridad, siendo que la doctrina contractual pues en algunos nada más lo exige esa solemnidad o esa formalidad en especial, estamos llegando a ese punto de torcer la fibula, torcer en protección. Bueno, fue un apunte. ¿Qué más podemos hacer para protegernos? Además, es importante comprobar también que el domicilio está como localizado, que tú puedas ir a las oficinas ver que efectivamente están las personas. Toda la documentación que te integran también, por ejemplo, si es un servicio, bueno, los anexos, los contratos, las horas trabajadas, etc. Entonces es importante que tú lo tengas y que lo anexes también a tu expediente. Otra cuestión es solicitarle la opinión de cumplimiento, eso es muy importante, saber cómo es que la otra persona está declarando y si tiene una opinión positiva ante el SAT. Sí, y máximo cuando de repente tienes trabajadores que pertenecen ejecutando la obra, pues bueno, también hay que agregarle que está cumpliendo con materia de seguridad social y qué mejor que tienes también una autoridad, que también es el seguro social, que corrobora la existencia de una relación laboral con esa entidad con la que está relacionándote. Esto es muy importante porque el empresario está acostumbrando, como toda la vida, a obrar de buena fe, pero hoy no es que se acabe la buena fe, sino simplemente hay que ser diligentes y cuidadosos. ¿Algo más después de que pasa todo esto? ¿Se presenta? ¿Y pues qué va a pasar con el 69B? Adrián, lo importante sería observar el entorno económico, por ejemplo, con la caída del precio del petróleo, con los presupuestos que ya traen. Es importante saber que necesitan sacar dinero o presupuesto. Y un mecanismo de fiscalización eficiente sería el listado del 69B, porque ya tienen todo listo. Les van a empezar a llegar cartas a los contribuyentes, lo importante es armar los expedientes previamente a las visitas domiciliarias, a las revisiones, para que puedan ellos tener mecanismos de defensa. Con esto concluimos una emisión más de su programa Consejero Empresarial. Síganos en redes sociales, suscríbase y denos un like. Nos vemos en la siguiente. DLC Corporativo. Capital Humano con Soluciones. Presenta. PBE Consultores. Cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. PBE Consultores. Cuidamos tu negocio con calidad. Presenta.